Música Gente de Romiriqui, su orquesta anota les envía un caluroso saludo de fin de año. Y los invitamos este 24 de diciembre en el parque principal para celebrar la noche en la fiesta de la familia Romiriqui. Nos invita el señor Alcalde Omar Funtos de Nazar. ¡Nos esperamos! Hola, ¿qué tal amigos de Romiriqui? Nosotros somos Estrellas del Norte. Y tenemos el gusto de invitarlos a las ferias y fiestas para la familia Romiriquense este 24 de diciembre. Donde estaremos compartiendo todos nuestros grandes éxitos de la música norteña y norteño anda. Invita al señor Alcalde Omar Junco Espinosa. ¡Allá nos vemos! Música Música Música